Para mí es una responsabilidad muy grande, un orgullo muy importante el de poder estar como entrenador del equipo que bueno, todos saben cuál es el sentimiento que tengo, el club, el amor que tengo hacia el club y lo dejó bastante claro que es la posibilidad de poder abrir las puertas a muchos excompañeros que son entrenadores en la actualidad, vamos a tratar de salir de esta situación confío plenamente en el plantel que tengo, si no me hubiese quedado en casa y bueno, para eso hay que trabajar y no hay que hablar tanto no hay muchos secretos, como todo entrenador quiere tratar de tener un equipo compacto, ordenado y que busque el arco rival, que tenga el suficiente compromiso como para atacar y defender no hay muchos secretos, después puedo tener una idea y después variar lo que quiero es, me gusta tener la pelota, pero son todas palabras, hay que demostrarlo La salida de un entrenador a cualquier grupo le duele porque sienten que ellos son los responsables y más la salida de un entrenador como Carlos Están dolidos, están con rabia y bueno, la mejor, creo que la mejor manera de salir es tratando de levantar ese ánimo No lo veo bien, es verdad, no ha jugado bien Boca o tal vez por ráfagas, pero es momento de analizar lo que viene tratar de no borrar el pasado, saber que no venimos haciendo las cosas bien pero hay que dar la cara, hay que demostrar el porqué tengo confianza en los jugadores, hay dos torneos importantes y Boca tiene la obligación de pelearlos